Hola, me llamo Cristina, tengo 39 años y soy italiano y os voy a contar mi testimonio, el testimonio de Cristo en mi vida. He conocido a Jesús cuando tenía 20 años, una persona me habló de Jesús por primera vez justo en un momento muy delicado de mi vida, cuando descubrí los médicos que tenía una enfermedad a la cabeza y por mí mi familia fue un golpe muy duro. Allí me acerqué a una iglesia evangélica, dos hermanos de esa iglesia oraron por mí, Dios hizo un milagro, no estoy en una silla de ruedas hasta el día de hoy. Mi familia y yo vimos un milagro, el primer grande toque de Dios en mi vida, donde ellos podían participar y verlo. Y así empecé una vida en la iglesia, empecé a leer, pues me decían que Jesús sabía lo que vivía, sabía mi futuro y conocía mi pasado. Pues empecé a ver a Jesús como un maestro, empecé a ver sus enseñanzas, a querer de él, pude también bautizarme, fui al coro, estuve allí en el codo años, pero algo muy fuerte ha pasado en mi vida, que es que empecé a alejarme de él. Con unas circunstancias, con la iglesia, pues decidí alejarme y esto me provocó no solo una lejanía de la congregación, pero también una lejanía muy grande con Dios. Hasta que llegó el momento que ni leía la Biblia y sentía las manos tan sucias que ni podía abrir la Biblia. Y pasé unos años, pues así, lejos. Así que yo hasta ese tiempo había llegado a ser una persona buena, pero no tenía ni idea de lo que era la salvación, no tenía ni idea de lo que Jesús había hecho en mi vida en la cruz por mí. Y hasta que llegaron unos días, que no fue solo un día, pero llegó unos días en que empecé a aclamar a Dios y a pedir el socorro. Me sentía muy vacía. Tenía un trabajo, tenía un coche recién comprado, tenía una familia que me ama tanto, tenía muchas riquezas, pero no tenía lo más importante porque lloraba constantemente, sentía siempre un vacío. Había conocido a Dios, pero estar lejos de él, saber que Dios estaba en silencio me hacía sentir muy triste. Y hasta que, pues bueno, en este clamor me acerqué otra vez a una iglesia. Dios me trajo a una iglesia. Entonces viajé de Italia a España. Dios me trajo a una iglesia donde tuve el tiempo de pensar en mí misma, de parar un poco y ver en qué condición estaba mi corazón hacia Dios, la relación que yo tenía con Dios. Y me di cuenta que estaba muy asustada, que en realidad todos los versículos que hablaban de la salvación yo los evitaba. Y tenía mucho miedo de decir que era cristiana, porque sabía que la salvación no estaba en mi vida. Mi alma siempre estaba muy turbada. Eso era algo que nunca había dicho a nadie, pero los frutos yo creo que se veían. y hasta que pues había personas que estuvieron a mi lado y me hablaban de la salvación. Y algo me golpeó muy fuerte y empecé a sentirme pecadora. A saber realmente que mi condición era de pecadora y que necesitaba la sangre de Cristo para poder ser una hija de Dios rescatada. Y así Dios me concedió esta gracia y soy salva por gracia. Ese regalo merecido que Dios me concedió. Y ahora sé que vivo por gracia, sé que puedo andar en sus caminos, quiero andar en sus caminos. Y sé que no hay nadie que Dios no quiera echar una mano. Nadie puede decir que Dios no es para Él, porque Dios ha tanto amado al mundo, que ha dado a su Hijo en el centro para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. En esto todo entramos todos. Y esto es mi testimonio en Cristo, es lo que Dios ha hecho en mi vida y es el regalo que puedo hacer en la vida de cada uno.